...tiene la palabra Ignacio Torres, el diputado Ignacio Torres. Gracias, señor Presidente. Voy a tratar de ser lo más breve posible para cumplir con el tiempo establecido en labor. No puedo dejar de destacar y de felicitar también la capacidad desde la retórica que han tenido desde el bloque oficialista de vender en su momento un ajuste, un impuestazo o ahora la derogación del pacto fiscal como algo solidario, como algo federal, como algo equitativo que apunta a la reactivación productiva. Y la realidad es que en lo personal, y creo que muchos diputados preopinantes sienten lo mismo, nos quedan muchísimas dudas. Creo que un verdadero estadista está dispuesto a asumir un costo político en una determinada coyuntura, aunque sea una medida antipática, pero que realmente haya un modelo de país, un horizonte, una agenda de desarrollo inteligente a mediano o largo plazo, que realmente nos permita entender hacia dónde vamos. Yo escuché y me tomé el trabajo de escuchar a cada uno de los diputados de la bancada oficialista, y la verdad que hay muchísimas cosas que no me subieron a explicar. Muchos hablaron de la generación de empleo, muchos hablaron de la defensa de los trabajadores. A mí me gustaría que realmente nos expliquen cómo vamos a generar más trabajo si tenemos la segunda tasa más alta de presión fiscal del mundo. Cómo vamos a generar más trabajo si cualquier comerciante o cualquier emprendedor en nuestro país tiene que trabajar de lunes a jueves solamente para pagar impuestos y el resto para cubrir los costos operativos. ¿Por qué nos dicen que la derogación del pacto fiscal apunta a la reactivación productiva cuando en realidad no hace falta ser un economista eximio para entender que el objeto básicamente era la reducción progresiva de uno de los impuestos más regresivos, más distorsivos que existe, como es ingresos brutos, y básicamente aliviar un poco al sector que genera empleo, que financia todo esto en definitiva, la verdad que me duele y me avergüenza un poco ejemplificar con mi provincia, pero un diputado propinante dijo que tenemos que aprender de nuestros errores, y siguiendo la línea de otra diputada propinante de izquierda con la cual la verdad que coincido plenamente en el análisis conceptual de esta medida, creo que Chubut, donde ustedes son oficialismo hace más de 10 años, es el ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer, y tenemos que aprender de eso. Somos una de las provincias más ricas de todo el país, con uno de los presupuestos per cápita más altos de todo el país, y sin embargo lamentablemente hay miles de chubutenses, miles de familias que la están pasando muy mal, porque al día de hoy no podemos pagar sueldos en tiempo y forma, no sabemos si los chicos van a poder empezar las clases, habiendo perdido ya un año lectivo. Estamos hipotecando el futuro de muchísimos chubutenses bajo una concepción de gobierno que concibe al Estado como la primera empresa, y nos lleva a pensar realmente cuál es ese modelo de país que profesa al frente de todos. La concepción del Estado como la primera empresa que asfixia al sector privado, o un Estado en pos de realmente, con una mirada federal, corregir asimetrías, como decía el Presidente de la bancada oficialista, porque seguimos viviendo en un país macrocefálico en su centro, y con gravísimos problemas de competitividad en el interior profundo de nuestro país. Celebro realmente desde mi bloque, desde el interbloque, que haya voluntad de acompañar en estas medidas, creo que es sano para la democracia, en pos de la gobernabilidad, pero creo que tenemos que dar estos debates sin subestimar a la ciudadanía, diciendo la verdad básicamente y poniéndole nombre a lo que es un ajuste, poniéndole nombre a lo que es un impuestazo, yo estoy plenamente de acuerdo con que hay que descentralizar las arcas del gobierno central, pero no para avalar la ineptitud de algún gobernador amigo que dilapida los recursos, como hoy pasa en Chubut, donde teniendo semejante presupuesto no podemos cubrir lo básico e indispensable que un Estado benefactor tiene que brindarle a su ciudadano, y que en paralelo a esto hoy tenemos una de las deudas en dólares también más altas de todo el país. Y estas cuestiones hay que desmitificarlas, porque en definitiva endeudarse no está ni bien ni mal, el tema es para qué me endeudo y en qué condiciones, si el apalancamiento es positivo y me endeudo para políticas desarrollistas que mejoren la calidad de vida de la gente, sería absurdo no hacerlo. En Chubut esa deuda se utilizó para cubrir gastos corrientes, que sistemáticamente durante 10 años se duplicó en términos reales y se triplicó la planta política, y cuál es la respuesta que le da el gobierno nacional a los chubutenses que hoy la están pasando mal. Muchachos, gobernador, puntualmente, si tiene problema de caja, siga apretando a los que generan empleo, siga apretando al sector privado. Por eso, creo que si realmente hay vocación de trabajar de ahora en más en una agenda de desarrollo seria, federal y solidaria y equitativa, tenemos que empezar a conocer la realidad de los distritos a lo largo y ancho de nuestro país y entender que es necesario corregir estas asimetrías que hacían referencia a los diputados preopinantes. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.